Hay un río Que fluye en mi ser Y hay un río Que fluye en mi Hay un río Que fluye en mi Ese poder de Jesús Que corre por mi ser Hay un río Que fluye en mi Y hay un río Que fluye en mi Y hay un río Que fluye en mi Ese poder de Jesús Que corre por mi ser Hay un río Que fluye en mi Y alzaré mi voz a Él Levanto mis manos Y adoraré Me llena de su gran poder Es el gozo que tengo en Él Es el gozo que tengo en Él Y hay un río